Ay, me has dejado su suspiro esta noche mujer, ¿a dónde irá a parar? Pues, serve otra botella, que me está quemando fuego profundo que se consume Lo que hemos vivido, llenar hasta el borde, brindo por tus ojos que se va yendo de mi mirada Ya no veré nada, es por la fuerza de mi amor que siento así, me desespero Y aunque reviente de dolor, jamás viví cosa tan buena Es este vaso que tome quizás de más y me venera Siento la pena de tu adiós, no me hará mal, no temas, nena, rey La noche se pasa y sigo tomando fondo profundo hasta que no sienta que todo es un sueño Bésame una hora, quisiera quedarme con tu sonrisa como recuerdo para cuando extrañe Es por la fuerza de mi amor que siento así, me desespero Y aunque reviente de dolor, jamás viví cosa tan buena Es este vaso que tome quizás de más y me venera Siento la pena de tu adiós, no me hará mal, no temas, nena, rey Y no me tengas miedo, nada más deja que te lleve Y no me tengas miedo, nada más viniendo a nuestro nombre Y no sientas culpa, pégame hasta lo más profundo Ya no puedo estar escapando de la verdad por la vida entera Es por la fuerza de mi amor que siento así, me desespero Y aunque reviente de dolor, jamás viví cosa tan buena Es este vaso que tome quizás de más y me venena Siento la pena de tu adiós, no me hará mal, no temas, nena Es por la fuerza de mi amor que siento así, me desespero Y aunque reviente de dolor, jamás viví cosa tan buena Es este vaso que tome quizás de más y me venena Siento la pena de tu adiós, no me hará mal, no temas, nena, rey Siento la pena de tu adiós, no temas, nena, rey